¿Cuál es el juicio? El juicio que había comenzado en agosto de este año llega a su fin con la sentencia dictada anoche. Casi al promediar las 12 de la noche se terminó de leer la parte resolutiva de la sentencia y se ha convocado para el día de hoy en horas de la tarde para leer en su integridad el texto de esta sentencia que sin duda marca un hito histórico, marca un hito sin precedentes. Es una sentencia que aguardaba el pueblo boliviano, que aguardaban las víctimas de la guerra del gas, que aguardaba el pueblo alteño. Era inaudito pensar, relatando un poco los hechos por los cuales se condenó a Gonzalo Sánchez de Lozada y otras exautoridades, decía, era inaudito pensar que sin autorización congresal, de espaldas al pueblo, sin cumplir el procedimiento constitucional, se hayan firmado 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin que luego la justicia cumpla su trabajo. El Estado, con estos 7 contratos, solo recibió el 18% de regalías y las empresas petroleras transnacionales el 82%. Por eso en 2006 llegó el gobierno a tomar una decisión con el pueblo boliviano de nacionalizar la exploración, la explotación y la comercialización de hidrocarburos.